Hola mis amigos, pues los saludamos de aquí del canal Cowboy Palabanda, en esta ocasión bien emocionados porque nos dirigimos al puerto de San Juan de Dios, donde está celebrando sus 15 años de vida, Noemí Elizabeth. Mis amigos, los esperamos en la comida, así mismo los invitamos al bailongo, ahí va a estar ni más ni menos que Kikino Los Astros y Los Lídicos Junior, pues se va a poner bueno mis amigos, la señora María de la Luz Piña y el señor Maximino Almazán los invitan y déjenme decirles que por aquí nos encargaron un saludo muy especial para el papá de la quinceañera. El señor Maximino Almazán no la pudo acompañar hoy en este día tan especial por cuestiones de trabajo, él se encuentra en la Unión Americana y pues ni modo, de todos modos aquí está la familia que le está apoyando en todo lo que se puede. También nos encargaron un saludo muy especial para la señora Benita Almazán, Juan Almazán, Miguel Almazán, Dante Almazán, Dante de León y Juan de León. Pues bien mis amigos, ya se la saben, hoy 29 de diciembre del 2019, Puerto de San Juan de Dios, municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, los espera. Kikini Los Astros y Los Lídicos Junior en el baile. Y ánimo, acabo de pagar. El hijo del chichín, pon este busado porque ya está aquí. El sacudito loco, el sacudito loco. A los que te piquen el sacudito loco. El sacudito loco, el sacudito loco. A los que te piquen el sacudito loco. El sacudito loco, el sacudito loco. El sacudito loco, el sacudito loco. El sacudito loco, el sacudito loco, el sacudito loco.